Buenos días a todo el pueblo venezolano. Comparecemos ante esta rueda de prensa y ante el pueblo venezolano los ministros del Poder Popular para el Ecosocialismo, el Hábitat y la Vivienda, Ricardo Molina, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Jaime Neltrudy y Elías Agua, en mi condición de Vicepresidente para el Socialismo Territorial y Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Con la finalidad de informar al detalle el plan de infraestructura anunciado por el Presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional durante la rendición de su mensaje anual a la Asamblea Nacional y al país todo. En esa oportunidad, el Presidente Nicolás Maduro anunció como parte del plan económico y social para Venezuela en el año 2015, una inversión en materia de infraestructura, solo vivienda, vialidad y transporte. Más adelante anunciaremos las inversiones en materia de agua y otras obras de infraestructura. En esta materia, las inversiones suman en vivienda, vialidad y transporte, 264.000 millones de bolívares fuertes, 264.000 millones de bolívares fuertes, 5.000 millones de dólares, con los cuales se generarán 734.000 empleos directos y 1.120.000 empleos indirectos. Sobre este tema queremos detenernos, porque la infraestructura dentro de la revolución bolivariana, y así fue concebido desde la primera visión de gobierno y desarrollo nacional plasmada en la agenda alternativa bolivariana, ha considerado la protección del empleo del pueblo venezolano, de la familia venezolana, del trabajador, de la trabajadora, como uno de sus objetivos fundamentales. Así lo expresó el comandante Chávez en la agenda alternativa bolivariana, su primera propuesta para las elecciones de 1998. El empleo, plan nacional de empleo. Este plan genera un efecto en cadena, ingreso, alimentación, salud, vivienda, producción, y colocaba como uno de los principales elementos dinamizadores la industria de la construcción. Así quedó plasmado en la agenda alternativa bolivariana, que luego fue consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 87, donde dice, toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa, y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. Y finalmente, en el programa de la patria, para que veamos la continuidad en la gestión pública a lo largo de estos ya casi 16 años de gobierno bolivariano, primero bajo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez, y ahora de nuestro compañero presidente obrero Nicolás Maduro. En el programa de la patria, en el objetivo tercero de la Venezuela Potencia, nos habla el comandante Chávez de integrar el territorio nacional mediante los corredores multimodales de infraestructura, transporte terrestre, ferroviario, aéreo, fluviar, energía eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones. En el objetivo 3.4.8.1, mantener y construir las carreteras y autopistas y troncales que conecten las grandes y medianas ciudades a lo largo del territorio nacional. En el 3.4.9, promover la creación de una empresa estatal de transporte que permita mejorar el servicio público de los usuarios y desplazar el viejo parque automotor que genera un alto consumo de combustible. garantizar el desarrollo ferroviario a lo largo de nuestro territorio nacional. Y en materia de viviendas, en el programa de la patria, se plantea en el 3.4.12, desarrollar la segunda fase de la gran misión vivienda Venezuela para abatir definitivamente el déficit habitacional acumulado. mediante la construcción de 2.650.000 viviendas nuevas distribuidas en el territorio nacional de acuerdo con el Registro Nacional de Vivienda. Y también plantea, en el objetivo 3.4.12.6, mejorar y ampliar un millón de viviendas para consolidar asentamientos humanos existentes. Es decir, la gran misión Barrio Nuevo Tricolor. Con esto, queremos enmarcar las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro en materia de un gran plan de inversión en infraestructura de vivienda, de vialidad y transporte, en el modelo socialista que hemos venido construyendo a lo largo de estos ya casi 16 años de revolución bolivariana en el gobierno. Y que expresa el cumplimiento de un objetivo fundamental, la creación de una cultura del trabajo, el desarrollo nacional, la integración del territorio nacional, la garantía de derechos fundamentales para las familias, como es una vivienda digna y adecuada, y la protección del empleo como elemento indispensable para garantizar el ingreso de la familia venezolana y con ello el abatimiento de la pobreza. Esto ha dado como resultado tasas de desempleo de menos del 6% en los últimos años. Recordemos que para 1998, en la década del 90, se manejaron tasas de desempleo del 15, del 16 y hasta el 17%. Resultado de un país arruinado, entonces, sí. De un país que no tenía los recursos para la inversión necesaria. De un país cuyos gobiernos no tenían la voluntad para impulsar programas de atención social a nuestro pueblo, como ha sido la gran misión Vivienda Venezuela, que además de satisfacer el derecho social a la vivienda, genera empleo y le da un dinamismo a la economía nacional. De manera desagregada, podemos decir que en materia de vivienda... Gracias. Gracias.